¡Hey! ¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Pues bueno, espero que lo estén pasando de lo más bien. Mi nombre es Sandra Acuña y en esta ocasión les traigo el top 10 que lanzó HyperX con los streamers de habla hispana más vistos en todo el mundo. Y miren, esto no es clickbait ni nada por el estilo, pero el presidente de México, Andrea Manuel López Obrador, aparece en este top. Esta lista está encabezada por Ibai. Este streamer español de 28 años es uno de los nombres más conocidos a nivel internacional. En segundo lugar está uno de mis favoritos, Auronflake, quien desde que se cambió a Twitch ganó gran popularidad. El jugador de 34 años es uno de los favoritos de la plataforma, pues solo se encuentra por debajo del legendario ninja. El tercero es el sprint, un nombre popular en la categoría de Just Chatting que también ha pasado mucho tiempo jugando juegos como Minecraft y Roblox. También este es el primero no español en esta lista, ya que el joven de 22 años proviene de Argentina, donde se ha convertido en una especie de celebridad. Regresando a España, el cuarto lugar es ocupado por Ilo Juan, quien se ha popularizado por pasar tiempo jugando Project Sunboy. El quinto lugar lo ocupa Digref. Digref. Miren, en el quinto lugar, para no meterme en tantos broncas y embrollos, lo ocupa Digref, quien se ha popularizado en la plataforma de Twitch por hacer comentarios o hablar sobre el mundo deportivo. También ha escrito libros y ha lanzado canciones a la luz. El sexto lugar lo ocupa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y es la única cuenta de YouTube que entró a este conteo, pues al parecer las mañaneras de AMLO tienen grandes visualizaciones, pues se contabilizó que las mañaneras fueron vistas por 13.20 millones de personas. Los últimos cuatro puestos son ocupados por el español Rubius, el mexicano El Mariana, el colombiano Juan Guarnizo, y regresando a España, el décimo lugar lo ocupa El Chocas. Y pues bueno, tal vez ustedes no sabían, pero el presidente de nuestro país también entró al conteo de Los Screamers, pues algo muy diferente, porque todos los que aparecieron en este top son de Twitch, entonces AMLO fue el único que provenía de YouTube, y pues al parecer las mañaneras son bastante populares en todo el mundo. Mi nombre es Sandra Cuña, no se olvide de seguir las redes de La Neta, y nos vemos hasta la próxima.